Hola, te invito a conocer esta línea de snack naturalistic exclusiva para perros con finos ingredientes y preparaciones. Snacks elaborados a base de proteína de carnes de alta calidad y 100% reales. Su combinación de textura y sabores lo hacen altamente palatable y puede ser disfrutado para perros de todas las razas y tamaños. Snacks con formas de alimentos humanizados que no solo se ven igual, sino que son igual de deliciosos. Son libres de grano, libre de gluten, pensado para perros que sufren alergias alimentarias. Proteínas 100% reales, haciendo que no solo sean deliciosos, sino que también contengan una óptima carga nutricional. Libre de preservantes y aditivos, sin colorantes, sabores artificiales ni ingredientes transgénicos. Snacks con forma de hamburguesa elaborado a base de proteína de carne de vacuno de alta calidad 100% real. La preparación grillada a la parrilla y su sabor natural a barbacoa la hacen irresistible. Meat Mix, cubitos de cortero con espinacas y carne de res con manzana, es un snack elaborado a base de proteína animal de calidad 100% real, con una alta fuente de hierro y vitamina C, K, B6, sin aditivos y libre de granos. Meat Mix, cubitos de pollo con vallas de goji y pato, con arándanos. Es un snack elaborado a base de proteína animal de alta calidad 100% real, con una alta fuente de antioxidantes, sin aditivos y libre de granos. Meat Ball, albóndigas de salmón con camote, es un snack elaborado a base de proteína de salmón 100% real, alto en vitamina B12 y B6, con ácidos grasos esenciales y con una fuente de carbohidratos de bajo índice glicémico. Meat Ball, albóndigas de pato, con manzana, es un snack elaborado a base de proteína de pato 100% real, alto en vitamina B5, B12, zinc y selenio, con una alta fuente de hierro y vitamina C, K, B6, sin aditivos y libre de granos. Meat Duck, drumstick, tutos de pato, es un snack elaborado en base a proteína de pato 100% real, carne magra, con alto contenido de vitaminas, B5, B12, zinc y selenio, sin aditivos y libre de granos. Y no te olvides de encontrar toda esta línea de snack naturalistic en los mejores pets del país.